Qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso pero esta vez es en Cap Time Ishizaki Tatakae Dream Team ya que hoy día bueno en Japón el primero de abril es como lo dicho boca esponjadilla de tontos entonces te hacen una broma y en este caso le tocó en vez de estar Tsubasa está Ishizaki bueno ahora le tocó a la ruleta en la Japón y bueno vamos a eso incluso Ishizaki tiene su tiene su evento donde lo fichan en el equipo con en el equipo que está Tsubasa que en este caso sería el Barcelona España y bueno no hay nada de eso y tiene su propaganda donde él aprende a hacer el el drive shoot de Tsubasa pero es tonto porque bueno les voy a dejar el fragmento para que lo vean aquí hay como una especie de golden combi y no 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 Jajaja, incluso le hace gol a Wakabayashi Jajaja, el tipo Ishizaki lo soñó todo Jajaja, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno Incluso en el Idol Master, que es un juego como el de Love Life Hicieron también una especie de broma, un video Obviamente, como son de clap mismo, tenían que hacer algo Bueno, ahora sí, a lo que vinimos Vamos a la ruleta Tiramos así mismo 3 de 5 Esperemos que aquí sí se dé Esperemos que aquí sí se dé Vamos a la ruleta Son dos, son dos de estas, falta una Vamos a ver qué onda Tiraba para algo bueno Jajaja Recuerdos Variacolor, Variacolor No, no fue Variacolor Jajaja Creo que este era el de regate sudamericano No, creo que era este de aquí No, creo que era este de aquí No, creo que era este de aquí Jajaja Jajaja Y ahora sí, nos vamos por las de 50 Por las de 50 Ahorita detengo esto y grabo de nuevo Bueno, a meterle fe Vamos por esas de 50 Vamos por esas de 50 Se ve feo, se ve feo Uy, ni siquiera se cambió Ni una Vamos a ver qué nos toca Jajaja Jajaja Y Shizaki Bloqueo facial Primero 50 Vamos con el otro Dios, es que Espero No sé si aquí me vaya mejor que en el global Porque aquí Uy Aquí me hace falta un Gino Dios Por favor Píntate, píntate Uy, una Vamos a ver Esperemos que nos toque Esperemos que nos toque algo Victorino Gentil, defensa No nos hace falta defensa, pero Kalt Soda Dios 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 Lo vi tan bien Bueno, aún quedan cuatro más Vamos que sí Sí sale algo bueno Tengamos fe Tengamos fe Pinta, pinta Pinta, pinta No Nos dieron un ticket Tres más Tres más Tres más Tres más Y sale Roberto Balcán Balcán Tres más 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 Otro Ishizaki Bueno y aquí va la última Más información www.marcop.com ¡Más información www.marcop.com Más información www.marcop.com Es que no me lo creo Me sale Me sale el victorino que ya tengo Ay, bueno Será para la próxima Será hasta la próxima A ver, tiremos una aquí Ah, no, no Esta es la de por compra Tiremos aquí 10 A ver que nos toca Ay, Dios Bueno, así es la suerte No toca ahora Pero ya tocará después Y tampoco se cambia Es que es verdad que Y ahí fue todo Ahí fue todo Ahí se fueron todas mis esperanzas de tener Jugadores de Dreamfest Aunque no me quejo O sea La verdad que no me quejo Pero es que Yo más que sea Yo más que sea me esperaba aquí Tener un Gino Porque Ya cuando sea algo ya competitivo O más a fondo Este no va a durar Pero teniéndolo a Gino Pero teniéndolo a Gino Ya es diferente Incluso Victorino no funciona Sin Gino Debe estar de ley Entonces Entonces si es que en algún momento Tengo otros delanteros Me tocará poner A Napoleón Y ver si tengo otro Otro delantero Bueno, aquí Puedo farmear el ataque De Victorino Pero Defensas ya tengo Lo que podría hacer Era cambiar a Maxuyama Pero bueno El pasivo es bueno Pero bueno Este Es lo que hay ahora Un poco ahora amargo Pero Es lo que hay Así que bueno Ya La próxima tocará Y Bueno Eso es todo por ahora amigos Ya después Si Tocará reunir otra vez A Full Dreambols Y probar más suerte La próxima Así que Bueno En cualquier caso Si Después Se necesita Alguna noticia Alguna novedad nueva Algún Evento Que podamos hacer Pues bueno Aquí se lo hará Y Y bueno Eso es todo Será hasta la próxima Adiós Pero Super Que podamos hacer Sea Si Un